Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Playgame, bienvenidos chicos a una nueva entrega de Actualidad La que se avecina, donde vamos con nuevos detalles del tercer capítulo de la undécima temporada, pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, pues bienvenidos a una nueva entrega de Actualidad La que se avecina, donde vamos con jugosos detalles sobre el tercer capítulo de la undécima temporada de La que se avecina, que se estrenará el próximo 8 de mayo. Ya tenéis directamente en el canal un vídeo en el cual analizamos la primera de las promos y esta tarde a las 8, no os perdáis porque vamos a subir una segunda entrega de Actualidad La que se avecina, donde vamos a analizar un total de 3 promos de este capítulo. Por lo que hoy tenéis un día, la verdad, bastante jugoso. La primera cosa de la cual vamos a hablar, bueno, la primera cosa, el primer detalle del cual vamos a hablar directamente en este vídeo es que ha salido un avance de la sinopsis de este capítulo. Un avance o la sinopsis completa, no sabemos exactamente si cuando Mediaset España de la semana que viene, concretamente entre el lunes y el martes, la sinopsis oficial completa, no sabemos si es exactamente la misma que os vamos a comunicar ahora o a lo mejor que en algún detalle más. Pero de momento lo ponemos como avance de sinopsis, si es la misma sinopsis que el martes, pues ese día os lo comunicaremos. Así que vamos a ver qué es lo que va a ocurrir en este capítulo de La que se avecina. Fermín, que lleva 40 años cobrando la pensión de su abuelo fallecido, utiliza su capacidad de improvisación cuando un equipo de televisión llega a Mirador de Montepinar para entrevistar al hombre más viejo de España. Diego, el hijo de Fina, ha despedido a Amador y busca una cuidadora profesional para su madre, ocasión que aprovecha Menchú para tratar de emparejar al apuesto empresario con su hija Yoli. Mientras tanto, Maite prosigue su romance adolescente con Marco a espaldas de su hija. Además, Antonio descubre en el funeral del padre de Coquev que forma parte de una adinerada familia y trata de seducir a la viuda para quedarse con el dinero. Por su parte, Bruno vuelve a Mirador de Montepinar tras salir de la clínica, pero no será el único. Agustín, el hombre con personalidad múltiple que casi acaba con su vida mientras estaba ingresado, llegará a Montepinar para hacerle una visita. Tras perder la custodia de sus hijos, quedarse sin trabajo fácil y perder gran parte de su sueldo como hombre florero, Amador tiene que afrontar una nueva vida con menos recursos. Para salir adelante, decide alquilar una habitación en su casa, lo que llevará a Agustín Gordillo a instalarse en el edificio, situación que aprovechará Amador para tratar de estafar al inquilino con personalidad múltiple. Bueno, la primera trama que ocurre en este capítulo es la de Fermín. En este caso, no sabíamos que lleva estafando directamente, cobrando una pensión de su abuelo que lleva 40 años muerto. Eso es lo que vimos directamente en el avance, en el cual intenta hacer pasar a Carmelito por su abuelo con maquillaje y demás cuando llega al equipo de televisión. Porque claro, después de tantos años, es el hombre más viejo de España. Yo creo que esta trama va a estar muy, muy bien. También tenemos de nuevo, en este caso, el personaje de Diego. Está apareciendo, la verdad, bastante este personaje. Le vimos en una escena del primer capítulo de esta temporada y ahora le volvemos a ver. Vemos, bueno, la trama en la cual busca cuidadora para su madre, que por lo que vimos en la sinopsis de toda la temporada, en un principio será clarita la elegida, pero tenemos en este caso una trama de Jolly. Jolly va a tener trama propia ya por fin en esa temporada, que es que intentará seducir a Diego. Algo que vimos en el avance, en uno de los avances del año pasado y yo creo que la trama va a estar bastante interesante. También en este caso va a continuar la trama de Maite y Marco, que es una trama que a mí me pareció muy buena para el personaje de Maite del último capítulo. Y creo, sinceramente, que se va a poner bastante jugosa en este capítulo. También tenemos algo que ocurre por fin en este capítulo, algo que ya nos habían avanzado, que iba a ocurrir en esta temporada, que es la muerte del padre de Coque, que Coque heredará no solamente 300.000 euros, sino unas tierras. Pero lo que no nos esperábamos es que Antoni intentase seducir a la madre de Coque, algo que me parece brutal y que yo creo que va a ser muy, muy bueno. También, por supuesto, tenemos la incorporación ya de nuevo del personaje Agustín de Carlos Areces. Ya le vimos en el anterior capítulo, pero por fin llega a Montepinar con su personalidad múltiple, viviendo con Amador. Creo que en este capítulo vamos a ver algo mucho mejor del personaje Agustín, algo mejor incluso que vimos en el anterior capítulo, que va a estar genial. Y bueno, Amador le alquila su habitación y yo creo que va a estar muy, muy bien. Tenemos una primera imagen promocional que ha salido de este capítulo, en la cual vemos al personaje de Agustín como si estuviese presentando algo. No sabemos si presentando a presidente, presentando algo en una junta, pero bueno, yo creo que el personaje de Agustín va a traer muchísimas cosas buenas a la que se avecina, que por supuesto veremos en este tercer capítulo de la undécima temporada. Chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Acordaros, hoy a las 8 tenéis nueva entrega de Actualidad, la que se avecina, donde vamos a analizar 3 promos. Y sobre este vídeo, vuestras impresiones nos las podéis dejar justo debajo del vídeo, directamente en comentarios. Como siempre podéis votar esta entrega en la encuesta que os dejamos en la parte superior. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dadle al like, si no está suscrito, suscribiros. Y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, play again. Y el próximo vídeo que salga, play again. Chao chicos.